Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe ¿Cómo están cracks? Empezamos con una muy buena noticia Jerry Mina jugó hoy con el Barcelona como titular y estuvo los 90 minutos en cancha por la Supercopa de Cataluña A pesar de que en una ocasión tuvo algún desliz, el central de nuestra selección hizo un muy buen partido y mantuvo su arco en cero, por lo que el título se iba a definir vía penalti Jerry cobró el tercero y a pesar de la presión encima, cobró fuerte a la derecha para que fuese imposible de atajar A propósito, después de marcar pudimos ver el primer baile del de Guachenet A pesar de no ser un partido con tanta relevancia como lo demostró Valverde en su once inicial suma mucho que empieza a contar con más minutos y que agarre confianza con el equipo Después del partido fue preguntado por su situación y si le preocupa no llegar al Mundial Y yo estoy tranquilo, trabajando como te digo siempre, siempre trabajando con los pies en la tierra y los ojos en el cielo siempre ¿Y a quién le dedica su primer gol? A mi mamá, a mi novia y a mi familia, a la hinchada que siempre está ahí pendiente Ahí lo tienen cracks, muy bien por Jerry que levantó su primer título con el Barcelona El pibe habló para Blue Radio este martes y como siempre nos dejó un par de frases que marcaron la diferencia El 10 histórico de nuestra selección aseguró que vale la pena pensar en ganar el Mundial Que los jugadores y la plantilla que tenemos nos permiten pensar en eso Y ojo, porque donde llegue a ser así, aparte de la euforia que todos viviríamos, el pibe estaría dispuesto a todo Si quedamos campeones, me quito la melena Dijo el crack que además de la calidad que tenía con el balón, su pelo es un sello distintivo en el mundo del fútbol También tuvo palabras para los jugadores que hagan parte de la plantilla en Rusia Un jugador que va a un Mundial tiene un sueño cumplido, si marca un gol, sueño cumplido Y si se ganó un Mundial, pues inolvidable ¿Cómo lo ven cracks? ¿Qué les parecieron las palabras del pibe? ¿Creen que tenemos calidad suficiente para ser campeones del mundo? Los leemos abajo en los comentarios Hola, yo soy Dani García y este es el Rewind de Teo Gutiérrez Debutó en Barranquilla Football Club en el 2006 Del 2007 al 2009 hizo parte de Atlético Junior por primera vez Del 2010 al 2017 pasó por países como Argentina, Turquía, México y Portugal Jugando en equipos como Cruz Azul, Sporting de Lisboa, Racing, Lanús, Rosario Central y River Durante este periodo de tiempo volvió a Barranquilla el segundo semestre del 2012 Y en definitiva es el club de sus amores, pues es la tercera vez que es jugador del equipo tiburón Teo ha sido convocado en varias ocasiones a la selección desde el 2009 Yo soy Dani García y nos vemos en el siguiente Rewind En los partidos de la séptima jornada de la Liga Águila, Leones y Will empataron a cero Mientras que Quedat despegó y goleó 4-0 Boyacachico con doblete de Arbey Mosquera Al minuto 21 el conjunto ajedrezado se quedó con un jugador de menos por un codazo de Felipe Ponce Por el liderato de la tabla se enfrentaban Once Caldas y el DIM El conjunto de Manizales que jugaba como local sacó ventaja al minuto 21 con gol de Felipe Álvarez Sin embargo el poderoso de la montaña no iba a bajar los brazos y en dos minutos Con goles de Germán Cano vía penal al 57 y Juan Fernando Caicedo en el 59 con un señor golazo a Lován Persi daban la vuelta Pero al minuto 63 aparecería Sergio López y al 74 Jesús Cabrera por el Once Caldas para decretar un marcador final de 3-2 Un partidazo en definitiva Nacional recibió a Jaguares y de la mano de Andrés Rentería al 75 el conjunto antioqueño sacaba ventaja Y ganaba el partido por la mínima diferencia Dairo Moreno fue suspendido con 4 fechas y una multa de 700.000 por el cabezazo a Luciano Espina El delantero habría hecho estas declaraciones el lunes pasado Se ve que no tengo intenciones de pegarle duro, esto no debe pasar a mayores Al terminar el partido le mandé pedir disculpas al jugador de Alianza En definitiva una sanción ejemplar para que este tipo de acciones no se repitan en la liga de nuestro país Davinson Sánchez cayó eliminado con el Tottenham al perder 2-1 contra la Juventus ¿Creen que el central tuvo responsabilidad? Iván Mauricio Arbolea, el arquero titular de Banfield de apenas 21 años compartió recientemente uno de sus más grandes sueños Marcar un gol de cabeza con la selección Colombia Ya conocemos los horarios en los que jugará la selección Colombia ante Francia y Australia Este 23 y 27 de marzo, serán a las 3 y 2 de la tarde El Bayern Múnich compartió este tuit citando a Gabo Nuestro premio Nobel de Literatura acompañado de esta gran jugada de James El cual se sigue entrenando y se prepara para el encuentro de este sábado El carachito Domínguez cumplió su promesa y se tatuó a la estrella número 15 de Millonarios Colombia le ganó a Argentina 4-0 por el sudamericano femenino Sub-17 Así frenaron a Edwin Cardón en el partido contra Argentinos Juniors En la que Boca con Sebastián Pérez de titular cayó 2-0 José Pequermán es el director técnico con más partidos dirigidos en mundiales del planeta Esto si contamos las participaciones que tuvo en categorías menores Tiene un total de 44, 33 ganados, 4 empatados y 7 perdidos Nuestra selección de fútbol playa empató a 6 contra Paraguay Pero en la tanda de penaltis caímos 4-3 Con Argentina jugamos nuestro último partido y caímos una vez más pero 2-1 Andrés Ibargüen marcó su primer gol con el América y compartió este mensaje en redes sociales Hola, quiero mandarle un saludo muy especial en el norte del mundo, Colombia, un abrazo Juan Fernández Otero anotó gol con estudiantes por la Superliga Argentina Gaby Santos marcó este golazo en la Liga Femenina Eso es todo por hoy Cracks, recuerden suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales Nosotros nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!